Hola, ¿cómo le va? Reciban un caluroso abrazo, Fernando Palomo con ustedes y Mario Alberto Kempes. ¿Qué tal, Fernando? Y el partido a punto de empezar. Hoy el partido que nos invita es el clásico Paisa Marito Atlético Nacional Independiente Medellín. A ver quién manda en esta ciudad. Dos equipos muy fuertes, dos equipos que quieren hacer. Muchos ruidos al final de temporada. Hoy se empiezan a enfrentar y a ver quién se lleva el gato largo. Uno que no puede faltar en la previa de este partido, un jugador que puede definir este compromiso. No vamos a poner en duda la categoría de este jugador. Lleva 10 tantos en este campeonato y en este partido también lo puede definir. Mario, algo que nos quieras comentar sobre el cuadro que visita. Qué bien está jugando este equipo. Está mirando a propio ya extraño, Fernando. Esto es una sorpresa. Y esta es la formación con la que salta Atlético Nacional. Veamos esta formación que ilusiona con un partido interesante. 4-5-1 que puede conformar muchísimas otras variables. Pero en principio es un partido a ser ganado por esto si lo quieren hacer desde la mitad del campo. Este es el equipo que hoy ilusiona a los hinchas del Independiente Medellín. También un equipo de mediocampistas y conquista el mundo, suelen decir. Pues este equipo ha decidido poner a 5 en la mitad del campo. Un solo referente de ataque. Lo que no significa que no lo vayan a buscar permanentemente como también lo va a hacer el rival. Comienza la primera parte. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Hace bien para despejar el peligro. Sigue ganando terreno con la pelota. Julián Anchico. Se viene el bombazo. La pelota es absorbida por el fortiro. No hay manera que le quiten la pelota. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Transporta la pelota a zona de ataque. Como robar un caramelo a un niño. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Jason, no comí. Ha tocado bien la pelota por afuera. Julián Anchico. Intresiona de peligro. Atento con el pase bueno. No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante, pero mirá dónde salió. De todo se puede quejar. Del clima de la comida, menos del centro, Mario. Si el arco hubiera sido más alto, seguramente que entraba esa pelota. Hay falta, pero el árbitro dice adelante. Continúe. Este árbitro no se... Aplausos, señores. Brillante asistencia. Lo dejan solo. Cada uno peleando por la pelota. Que sigue, dice el árbitro. Ramírez. Se acerca a zona de ataque. Cairo Moreno. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Un último esfuerzo de la defensa cuando estaba tan cerca de marcar. Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones. A tocar, a moverse. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Ramírez. Didier Moreno. Se acerca y crea peligro. Y la pelota que sale disparada. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Entra el jugador y quizá tenga una. ¡Ojo con esto! Ya lo vieron. Dos minutos más le suman al partido. El árbitro que nos dice que ha terminado la primera parte de este 0 a 0. No fue un partido excepcional en estos 45 primeros minutos, ¿no? Mario, ¿vos qué pensás? Bueno, ha pasado desapercibido, está claro. No ha tenido ocasiones. No ha tocado la pelota. No ha participado en el juego. Pero bueno, tranquilo. Este es buen jugador. Arranca ya la segunda parte. Sería independiente de Medellín moviendo desde el círculo central. Muy buena la entrada, pero la pelota sí que suelta. Dailo Moreno. Jason Lukács. Jason Lukács. Ramírez. Ha marcado la falta. ¿Sacará alguna tarjeta? Bien sacada la tarjeta. Asume un riesgo tirándose al piso, Mario. Y tiene que pagar las consecuencias. Se llevó por delante al contrario. Está claro el pico contacto. La falta más que dura. El árbitro. Aciertó. En cualquier momento llaman de la NASA, Mario, que han visto un objeto volador. Pobrecita, Fernando, las palomas. Mirá cómo vuelan. Pasó muy cerquita de ellas. Esa pelota les ha quedado en el medio campo. Jugará el fútbol con las manos, Independiente Medellín. Otra vez en juego. Pará, monstruo, pará. Danos un respiro de nosotros. Están los partidos feos, los aburridos, los espantosos y después viene este. ¿Tanto, eh? Me parece que es un partido que no deja nada a nadie. Me parece que te ha dejado algunas palabritas por ahí, por el camino. Pero bueno, tenemos que aguantarlo y vamos a esperar a que termine pronto. Este club encontró a los jugadores ahí afuera ahora ante el partido porque parece que no se conocieron. Esto, muchachos. ¡Bel disparo! Se ha cruzado bien en la trayectoria de la pelota. Transporta la pelota a zona de ataque. ¡Y le pega! Tapa el arquero, pero sigue en juego. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner el último en tocarla por un defensor. Se vendrán no uno, sino dos cambios en este momento. Otro tiro de esquina. Tsunami de oportunidades en el área. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Jason Lukumi. ¡Ojo Dios mío! Este árbitro parecía apretada. Y está todo preparado para que se realice el cambio. Jason Lukumi. ¡Epa! Este es buena. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Bien para tapar ese disparo. Hace bien para despejar el peligro. El árbitro que señala lateral para el Independiente Medellín. Alberto Loaiza. Gerson Candelo. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego. La perdieron. Corta bien esa pelota. Juliana Chico. Fácil recuperación del balón. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás. Ahí está la pelota de cualquiera. Alberto Loaiza. Dairo Moreno. Vladimir Hernández. Ahí levanta el balón Alejandro del área. Y ahí está. Tiro de esquina para el Independiente Medellín. ¡Vamos! Lleve el córner al centro del área. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. ¡Hay espacio suficiente para avanzar! ¡Quieren una mejor oportunidad! Lo han pagado en cinco. Seis minutos más y nos cuentan cuánto le suma el árbitro. Muy bien en el fondo. Era una ocasión importante. Y quizá le va a amonestar. Es amonestado por esa falta. Asume un riesgo tirándose al piso Mario. Y tiene que pagar las consecuencias. Se llevó por delante al contrario. Acá está claro. La intención era por la pelota. Pero había un rival de por medio. Alberto Loaiza. Se acerca y cree peligro. Llegará el momento de apagar todo en dos minutos. Lo más probable es que le saque tarjeta amarilla. Hay algo que hace el fútbol en nuestro continente especial, Mario. Esa está en la tribuna. La pasión del hincha. Cómo vive el partido. La pasión, el folclore, el color, el guitarío. Todo dentro de esos 90 o 95 minutos que rodilla un partido. ¿Por qué? Así el referí señala el final de los 90 minutos con el partido igualado. Y bueno, eso es por terero, el fin de todos los reinos, el árbol le hagan su limón, el color, elogi, elaxe y el Shirley, elrey, el혀, el